La tormenta tropical Sergio tocó tierra en las primeras horas de viernes al sur sureste de Punta Brehojos, Baja California Sur, y de que atraviese la península de Baja California e ingrese al Mar de Cortés, impactará las costas de Sonora entre las localidades de Bahiaquino y Guaymas. Ya se empieza a sentir los efectos de la tormenta tropical Sergio en San Carlos, Sonora Ciclón o la de Mar Ciclón Almohadilla Sergio Villarroba Garza Huracanza. Se reportan ráfagas de viento de 108 kilómetros por hora pic.twitter.com barras el CXC, MedMex, arroba MedMex, 12 de octubre de 2018. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, precisó que a su paso originará tormentas puntuales intensas en el sur de Baja California, y el norte de Baja California Sur y Sonora, tormentas muy fuertes en regiones de Chihuahua. Además de rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora con oleaje de 3 a 6 metros en las costas de Baja California Sur, oleaje de 2 a 5 metros en las costas de Sonora y el sur de Baja California, así como posibles trombas marinas en las costas de Baja California Sur. El organismo, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Estados Unidos, mantiene la zona de vigilancia en la costa occidental de Baja California Sur, desde Punta Eugenia hasta Cabo San Lázaro, y en la costa oriental, desde Bahía San Juan Bautista hasta Muleje. Lluvias en gran parte del país Para el resto del país se pronostica un temporal de lluvias con tormentas intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca, tormentas muy fuertes en áreas de Puebla, Veracruz, Campeche y Chiapas, tormentas locales fuertes en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Tabasco y Quintana Roo. Así como lluvias con intervalos de chubascos en sitios de Nayarit, Colima, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Laxcal y Yucatán, y lluvias aisladas en Durango y Aguascalientes. Las precipitaciones podrían ser con actividad eléctrica, granizadas y fuertes rachas de viento. Las condiciones mencionadas serán generadas por el Frente Frío Número 5, que se extenderá desde la porción media del Golfo de México hasta el noreste del país, y por una zona de inestabilidad ubicada al sur de las costas de Guerrero, con 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas. ¡Gracias!